de punto nueve X H W E ciento siete punto nueve Nuestro centro de operaciones Morelos ciento diez Zona centro Planta transmisora en granja las antenas El Carrizalito con tres mil watts de potencia Desde Irapuato, Guanajuato, México Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras W E ciento siete punto nueve Radio Toda la información de nuestros programas Cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día Está en W Radio punto com punto MX Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil W Radio punto com punto MX La radio con estilo Consejo Prevenil número veinte Para ti que vives con diabetes La diabetes no controlada te pone en mayor riesgo ante el COVID diecinueve Evita complicaciones Toma tus medicamentos puntualmente Come saludable Haz ejercicio en casa y mantén tu glucosa entre ochenta y ciento treinta antes de comer Si tienes dudas llama al ochocientos veintidós veintidós seis seis ocho Frente al COVID más vale prevenir Gobierno de México Esta es la grandeza de Guanajuato Juntos sabemos salir adelante Y demostrar que nada nos detiene A cada docente que diariamente hace su mejor esfuerzo por la educación Hoy les decimos Gracias Unidos por la educación Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Ventilar tus espacios se agradece Porque así dispersas los virus Por ventilar tus espacios, gracias Porque mantienes lugares libres de humedad Gracias por ventilar tus espacios Porque así evitas contagios Unidos somos uno, un solo México CIRT, radio y televisión mexicanas Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos W Deportes Bien, ¿qué tal amigos de W Deportes y W Radio a través del ciento siete punto nueve de FM? Mi nombre Alejandro Rodríguez Quien está hoy al frente de este espacio Y también pues a nombre del titular Chucho Vázquez, del licenciado Jesús Vázquez Quien el día de hoy no los puede acompañar por motivos de salud Le damos la bienvenida a mis compañeros Que el día de hoy nos acompañan Que están aquí con nosotros Maricotrillo, muy buenas noches Sí, Lick, muchas gracias Oye, qué sorpresa, ¿no? O sea Qué sorpresas a la vida ¿Por qué? Porque no está aquí Sí, se me hace como raro Todos nos sentimos un poco raros Pero bueno, este La verdad creo que lo vamos a extrañar Bueno Tradicional jueves de programa en vivo Espía Fresero, Espía Azulgrana, El Fantasma Muy buenas noches Buenas noches, Lick Sí, Lick ¿Cómo están todos los que nos están siguiendo por W Deportes? Marijo ¿Qué fue lo que pasó realmente con Chucho? Dicen que si se jubiló Hashtag ¿Dónde está Chucho en este momento, muchachos? A ver Todos los aficionados que están en este momento Díganos ¿Dónde está Chucho? El whats que me llegó Fue que tenía un problema médico No sé a ustedes ¿Qué les llegó? Pues era un problema de Este, de una prueba médica Puede ser de paternidad De tanta gente que ya le quiere cobrar la manutención No, pues también hay que considerar que ya a su edad No es tan fácil andar como si nada Este, altas horas de la noche y con este frío Bueno, bueno Pues se comenta a nuestros amigos de las redes sociales ¿Dónde creen que está? Si alguien lo ha visto ¿Y dónde creen que está Chucho? También damos la bienvenida a nuestras páginas Por donde estamos en este momento La mejor página de la información fresera Es, sin duda alguna, Zona Fresera Estamos a través de esta página W Radio y W Deportes Y también estamos a través del 1560 de AM Y de Enfoque Canal 1 Vamos a tratar de tener seriedad, Alex Claro, claro, claro Porque, si se me hace ¿No se te hace raro como ver a Alex acá? Entrando me digan Chucho A ver, aquí están comentando La primera persona Se puso una peda ayer en Cuautla Allá sigue de fiesta Para empezar No se transmitió directamente de Cuautla Venía la red Sí, sí, sí Muy bonita la señal Mi querido Alex A ver, fíjate Muy bonita ¿Dónde está Chucho? No lo dejaron llegar Las reumas ¿Será? Ah, caray ¿Dónde está Chucho? Anda bien crudote por la fiesta de ayer Se las atravesaron unos tacos Pues más bien, a lo mejor unos tacos le cayeron mal Bueno, sí lo vamos a Sí, lo vamos a extrañar tantito Pero ahorita vamos a averiguar dónde anda Y dónde lo cachemos al Chucho Agua, si no le avisó a la esposa Y le dijo que venía para acá Porque Está, canico Claro que sí, pues Que sigan comentando ahí a través de la De la página Y pues yo creo que El tema calientito del día de hoy Es la victoria fresera Del día de ayer Marijo ¿Cuál es tu punto de vista? Totalmente Pues platicábamos Yo les decía que Ya había visto a Cuautla En otras ocasiones Y que su juego es exactamente el mismo Lo que yo me esperaba Primero 15 a 20 minutos Donde Cuautla traía toda la actitud Y se veía un equipo Que a lo mejor podía darle batalla Al equipo fresero Pero después de ese Lapso de tiempo Pues Pudimos ver a lo mejor Alguien superior Que fue el equipo Del día Espía Un 3 por 1 ¿Se te hace engañoso? La realidad es que no Para mí Este Para mí Considero que Cuautla Era un equipo Como Don Ju Como vimos a Zitácuaro En su momento Bueno, Zitácuaro Que sí nos sorprendió Este Pero realmente Yo lo comenté Desde el inicio del torneo El torneo no trae nada Los rivales de la trinca Son muy fáciles Considero que es momento De que La trinca aproveche para golear La máquina de hacer goles Falló un penal En el primer tiempo Excelente partido De Pablo Domínguez Realmente El cuadro fresero No ha tenido hasta ahora Una prueba A excepción de Cafesa Que Vimos el resultado Realmente Fue una prueba Donde para mi parecer El equipo jugó bien Contra Cafesa Dominó el partido Simplemente no cayó Las anotaciones Errores que les cuestan los goles Pero hasta el día de hoy No ha llegado un rival Que exija la trinca fresera Como lo va a hacer exigir A lo mejor en Lilla Un Gavilanes Este Cafetaleros yo creo Cafetaleros Que todavía es un partido pendiente El próximo 2 de diciembre Cruz Azul Hidalgo También partido pospuesto Para el 16 De diciembre 15 de diciembre Y bueno Ahora sí que Hay que esperar Que Que rival Y cuáles son las Las tácticas Que el profe El cuate Rivera Pudo sacar Bueno de este partido Totalmente de acuerdo Contigo Y respecto a lo de la Pantera Al mejor cazador Se le va la liebre Pero antes amigo Por amigo Se me estaba olvidando Tu primogénico Mi primogénito A quien bauticé Como la máquina goleadora Se me estaba olvidando Como siempre Tenemos regalos Marijo Dos playeras Para nuestros amigos Aficionados Comenten Que comenten Claro que sí Cuántas veces O si tienen idea Cuántas veces Ha sido El estadio No Camp Sede y casa De la trinca fresera Que nos platiquen Si es que se acuerdan Y cuántas veces Y por supuesto También que nos digan ¿Cuál clásico Es el que recuerdan más Entre León e Irapuato? Y uno más Y uno más Un nuevo Por ahí una nueva preguntita Este ¿Qué les parece El próximo partido Amistoso? Pues La verdad O sea Creo que sí Va a ser algo Algo complicado Va a ser Va a ser difícil Venimos a lo mejor Viendo a un equipo Irapuato Que Como tú dices Se ha enfrentado a Rivales Que a lo mejor No le han dado Tanta batalla No digo que todos Pero algunos No le han dado Tanta batalla Lo hablábamos De los primeros Dos partidos Que jugaron A lo mejor Este con Coautla Donde Coautla Nada más fue Un ratito Un rival fuerte Entonces ¿Qué te esperas? Digo Es un amistoso Pero ¿Qué te esperas Con un rival Que es León? Obviamente Nosotros quisiéramos Siempre algo positivo Porque este es un clásico Platicábamos fuera del aire Y decíamos que Para nosotros Este es Esto no es un partido amistoso El verlo Es realmente Donde se juega Nuestra localidad Lo que queremos Que queremos ver Superior Al equipo fresero Que al rival Pero Pero pues realmente Creo que Claro que sí Espía Un segundito Les recuerdo Nuestra línea telefónica Para que se comuniquen 626-21-54 Para que participen Espía ¿Hay llamada? Claro que sí Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Juan Antonio Méndez Juan Antonio Méndez ¿Cuál es su opinión Respecto al partido Del sábado Del próximo sábado? Pues el primer tiempo Estaba medio aburrido Ya en el segundo Como estaba escuchando Fue cuando Se animó la trinca Ok En efecto Pero no hay que Menospreciar A ninguno de los rivales Le hago otra preguntita ¿Usted sabe cuántas veces El estadio No Camp Ha sido casa Del equipo Irapuato? O sea Ha sido pechuga también Yo creo Como unas Veinte veces ¿No? Es que casa Porque siempre Que jugábamos allá La trinca ganaba Tú juegas con los colores No, no, no Señor Está equivocado Hay Hay unas fechas Pero no La verdad Es que no Lo tenemos anotado Gracias por participar Un comentario A ver Dígame adelante ¿Por qué No se llaman a Marijó Y al hombre espía Allá también A transmitir los partidos Cuando salen Pues porque no hay viáticos No hay quien los patrocine Ya dígale señor ¿Quiere aportar? Juan Antonio Que corten una flor De su jardín No, mire El día de hoy Chucho no está Porque por ahí Me enteré Que se fue a parar A una esquina Para sacar Para los viáticos Del segundo Ah Caray Entonces esperemos Señor Antonio Que nos lleve El próximo partido Programa de antaño Programa muy 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 famoso Que nos dedicamos A este A esta profesión La verdad es que Tenemos que tener El conocimiento De aquel De aquel bonito Programa De aquella De aquella estación Veinte años Si no me equivoco Fue los que estuvo Allá al frente De De ese De ese programa Gracias señor Antonio Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches El licenciado Chucho Vázquez Así es Programas de deportes Así es No el buen Chucho La tigresa de los deportes La tigresa Te fuiste con otra tigresa No por eso te digo O sea de haber ido Con una tigresa De los deportes No sabemos No estaba muerto Andaba de parranda Dicen en las redes Pues si Alejandro Yo recuerdo Yo tengo Yo estoy entre dos clásicos No sé que opinas tú Dime El del ascenso O el 4 a 0 En Casa de León El 4 a 0 Si no me equivoco Fue con aquel golazo De Jonathan Miramontes De Pierna Zurda Así es De Jonathan Del Hacha Del Alvin Y del Danilo Oliveira Ah El grandote De la otra máquina De hacer goles Danilo Oliveira El grandote de Ébano Danilo de Oliveira Efectivamente 2008-2009 Si no me equivoco Así es En la Casa de León Veíamos a la afición Literalmente Todos los clásicos Hay que mencionar Que se llenaba Se llenaban Se llenaba 100% el estadio Ya no había boletos Boletos revendidos A precios exagerados La gente siempre estaba ahí Ese clásico La gente de León Hasta se tapaba De cara Pues de vergüenza Se tapaba la cara Sin duda alguna Yo creo que El clásico oficial O el clásico Aquí del Bajío Es Sirapuato Contra León Por ahí le quieren llamar Clásico Al partido Contra Celaya Pero Está muy 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 lejos Tenemos llamadas Sí, buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Pablo Rea Beltrán Pablo Rea Beltrán ¿Qué le parece el próximo partido del sábado, señor? Frente a la fiera Pues que Ahora sí que Hacía falta un clásico Desafortunadamente Por lo de La pandemia Pues no No este No fuera mejor Que hubiera gente Pero Como quiera Ahora sí que también A los muchachos Los va a servir Para servir este Pues enfrentarse A un equipo ya De primera división Y Tanto a los dos equipos Los va a servir De preparación Esperemos que Tanto para el profesor Nacho Ambrís Como para el profesor Juan Manuel Elcuata Rivera Pues sea un partido Donde se le saque provecho Donde Si algo tienen que mejorar Pues lo Lo mejoren Ese día Tanto el equipo Irapuato Como el León Y para usted ¿Cuál es el clásico Que recuerda más Entre Irapuato Y León Como local? Para mí Fue Cuando Les ganamos Aquí Que primero Le ganamos dos En León Y después Aquí les ganamos Que me quedó El de la final Por el ascenso El tiempo Del relajo Del estadio Ok señor Pues muchísimas gracias Y está participando Por las playeras Gracias Gracias Claro que sí Vamos a un corte Y regresamos Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias De radio 107.9 De FM Y 1560 De AM Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal A nuestro canal De W Deportes En Youtube Para que sigas En todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos Y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica pasión fresera Estás escuchando W Deportes Para compartir en familia O con amigos En tus festejos Y ocasiones especiales El delicioso sabor de bocati Está en sus pasteles Pastitas E increíbles postres La mejor repostería fina Bocati Visítanos en Boulevard Día Sordaz 1135 Zona Dorada Teléfono 625 4731 Cosador para compartir Si cubrebocas no No subes al camión Ay señorita no Te falta protección Si cubrebocas no Hoy no trabajas no Si quieres trabajar Entonces apóntelo Recuerda El uso del cubrebocas Es más que un accesorio Es la protección Que necesitamos Es por tu bien Y el de tu familia Es por todas Y todos Unidos Evitamos más contactos Prevenir Está en tus manos Unidos Somos grandeza Secretaría de Salud Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado El mundo de los deportes En tus oídos W Deportes Bueno pues regresamos amigos de W Radio y W Deportes Aquí a través también del 107.9 de FM Y amigos siganse comunicando con nosotros a través del 6262154 Claro que si hay llamada Buenas noches Buenas noches Si quien habla Juan Linares Martínez Juan Linares Martínez El famoso chicles Maricot Ya lo conociste Chicles ya lo conocí Nos tomamos una foto Si De hecho la mandó a imprimir y la tiene arriba de la cabecera de su cama Andale A lo mejor también a él Señor chicles lo que no sabía es que estábamos al 4x1 Yo le voy a mandar una en calzones del Chucho Otra del Silic Y otra del Espía Yo dije una tuya Yo me imaginé que 4 de Marijó Estaría bien Señor Estará bien Sí, muy bien Estará bien Las espera Sí Se las hacemos llegar entonces ¿Cuánto cree que queda el día sábado la trenca contra la fiera? Gana la trenquita 2-1 Muy bien Dijo la trenquita 2-1 Se ve que hay una gran diferencia entre León de Primera y La trenquita Y la trenquita Está bien Pues muchísimas gracias por participar Sí, gracias Igual, Mercedes Adiós Fiel aficionado Fiel aficionado y seguidor de nuestro programa Así es De verdad que miren Déjenme contarles que ¿Quién ibas tú conmigo, verdad? Sí Íbamos subiendo Fiel fotógrafo Ajá Y me gritó Marijótrillo Y dije, sí, aquí estoy Y me dice Soy el chicle No, creo que me dio más gusto a mí conocer al chicle Dije, pues quiere O sea, ya Pero sí Pero sí recuerdas Con qué entusiasmo Con qué alegría te pidió la foto Sí, claro que sí No, y al contrario Digo, gracias a ustedes que se acercan Uno de tus mayores fans Qué bueno, qué bueno Ahí estamos, muchachos Pues para mayores fans A ver, Marijó ¿Qué esperas el próximo jueves De esos grandes fans Que siempre te comentan? Pero primeramente El próximo jueves ¿Por qué? Ah, el próximo jueves ¿Por qué? A ver, muchachos Mucha atención aquí Este es el momento Más especial de esta transmisión El próximo jueves ¿Qué será? Esa vez No voy a esperar Que ustedes me regalen De verdad que estoy muy feliz De pertenecer a W Deportes Y le pedí a Chucho un favor Le dije si me podía dejar Regalarles algo yo a ustedes Así que con uno de mis patrocinadores Pues hicimos una dinámica Y les voy a mandar algo hasta su casa A algunos Para que estén al pendiente Amigos de las redes sociales Y de nuestra línea telefónica Marijó Pero yo creo que vas a regalar Porque muchos te prometen Te prometen Te vuelven a prometer Y no llega nada Es por eso el motivo Fíjate que sí Este Justamente El hecho fue Que de verdad No es por otra cosa Pero sí me siento como muy contenta De pertenecer aquí Y yo quiero regalarles algo Para festejar mi cumpleaños De una forma bonita Dándoles algo a todos ustedes Ok, bueno Pues el próximo jueves Para que estén al pendiente Tenemos llamada telefónica Buenas noches Buenas noches Sí, bueno Al parecer no Es el otro espía No, no hay nada Síguense comunicando 626-2154 Y por supuesto También siga Anotándonos Y comentando En el en vivo Saluditos Saluditos Y sigo esperando Para irnos a cenar El 26 Ay, ay Llegó el primer regalo Eso es todo ¿Hay llamada Teresita? Perdón, hijo Sí, buenas noches Sí, bueno Sí, ¿cuál es su nombre? El famoso Jesús Piña Amigo Alejandro Jesús Piña Piña Ah, sí, sí, sí Ya te recordé Amigos Sí, sí, sí Somos amigos Claro que sí Piña Mejor conocido como Piña Porque si te decimos Jesús Pues yo creo que no volteas ¿Qué te parece El partido del próximo sábado? Pues mejor Ya se hacía un clásico Aquí de De visitante pues Con esa trinquita Que está imparable Aquí en la ciudad de Irapuato ¿Cuál crees que sea el marcador? 1-0 Ganando la trinquita Sin dudarlo Sin dudarlo 1-0 Irapuato Sí ¿Cuál es el clásico Que más recuerdas Piña? Fue el de El que me vine De allá De 4-0 2008-2009 La temporada Sí Donde Abrió el marcador El Danilo Oliveira El grandote de Ébano Así es Y el Jonathan Miramontes De zurdazo Pierna zurda Fuera del área grande Efectivamente Amigo Piña Pues estás participando Por las playeras Ya estás aquí Anotado Está al pendiente De la rifa Y esperemos que se hacemos De los ganadores Sí, pues aquí estoy viéndolos en vivo también Gracias Buenas noches ¿Otro aficionado? Así es Pues bueno Hay que ser sinceros Alejandro La trinca está para ganarle El día sábado a León No Ni para hacerle partido Hay que hacer mención A toda la gente Que se preguntaba A través de zona fresera De WL ¿Partido es verdad? Porque la gente no lo creía Si es verdad De León Le toca Descanso Porque esta semana Este fin de semana Que avanza a cuartos de final La trinca Le toca descansar En la jornada Número 10 De la Liga Premier Realmente El primer rival De la trinca Era Coyotes De Tlaxcala Pero que en este momento Están jugando Le abrieron a la directiva Encabezada por San Román ¿Podemos jugar? Claro que sí Entonces realmente Es un partido de preparación El León saldrá Con un cuadro titular Posiblemente Buscando variantes Para lo que va a ser La liguilla Ellos están Hay que recordar Quedaron en primer lugar Van a jugar cuartos de final Entonces Realmente La trinca Será capaz De competirle A Nacho Ambriz ¿Cuál habrá sido El motivo del partido? ¿Realmente enfrentarse Al Irapuato? ¿O simplemente sacar Jugadas tácticas? Ahora sí que Yo creo que es para No perder el ritmo No descansar Dos semanas Por completo Yo les decía Vendrá un cuadro Titular O puede ser incluso Lo que hacen Muchas Muchas Este Instituciones Que lo hacen Justo para sus jugadores Que no tienen Tanta Actividad Para darle actividad También a sus jugadores Muchas veces Son esos partidos También Probablemente También sea por eso Hay que recordar Que León tiene Cinco extranjeros Que se fueron A la fecha FIFA Y seis con Cota Que se sumó A último momento Por ahí yo creo que Va a echar mano Si son estos jugadores Realmente los titulares Va a echar mano Para ver si Los que son de banca Están disponibles Y cómo le pueden Funcionar En lo que viene siendo En una lejilla futura ¿Hay llamada? ¿Hay llamada? Sí, claro que sí Sí, buenas noches Sí, hola Buenas noches Hola ¿Cuál es su nombre? Hola Este, Rosalba Negrete Rosalba Negrete ¿Cuál es su opinión Del partido Del próximo sábado? No sé Es que nada más Me dijo Mi esposo Que marcara Porque él está trabajando Y quiere participar Y eso es amor Eso es amor Rosalba La trinca visita León ¿Cuál crees Que es el marcador De este sábado? Ah, no Pues 5-0 Por favor la trinca Ah, mira Sí No, un resultado Ahora sí que Requiere la playera Para el esposo ¿Cómo se llama Tu esposo, Rosalba? Luis Arredondo Luis Arredondo Ah, claro El buen Luis Arredondo Acaba de ella Ser la esposa Que todos los aficionados Quisieran Así es ¿Qué mía? ¿Cuántos no quisiéramos Una Rosalba En nuestras vidas, Alejandro? ¿En serio? Pues imagínate Que marque nomás Para que te ganes La playera de la trinca Bueno, y si no Le va la trinca Muchísimas gracias Rosalba Está participando Luis Muy buenas noches Y sigue siendo Su esposa Que todos queremos Sí, muchas gracias Buenas noches Suerte, suerte En la rifa De las playeras Me encantó Uy, ya, porque Ella no mintió Ella dijo Fue sincera Fue sincera A mí nomás me dijeron Que marcara En cambio Chucho se desapareció Por andar de mandilón ¿Con cuál? No sabemos O sea, es que Imagínate Los mandiles Te ocupa Chucho Tiene yo creo Una patada A su edad No sabemos Aquí dicen Que se veía joven Que no creen Que le había pasado Deberíamos de lanzar La trivia Para que se gane La playera ¿Cuántos años Tiene Chucho? ¿Cuántos años Tiene Chucho? No, pues Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Que Chabelo Ya transmitía Y Chucho también Es que ¿Sabes qué? Y luego de pronto No, ya no voy a decir eso Porque se vayan Ese Chabelo Donde quiera Se mete No, no Se vayan a meter En un problema Mejor vamos a A una llamadita ¿Sí? Buenas noches Ese Chabelo Este Chabelo Interrumpió ¿Sí? Buenas noches No Se cortó Bien Alejandro Como yo te decía Realmente La trinca El partido De este sábado Ya se ha visto Mucha afición Dice Desde el 2014 Que no se enfrentan 2015 Se enfrentaron Hace siete meses Con la anterior directiva La trinca Pierde tres por uno Estos partidos Se ven muy seguido Pero realmente No salen a la luz Es un partido más La diferencia Es que ahora salió a la luz Tú que todo lo sabes Y lo que no sabes Te lo inventas Espía azulgrana El último partido oficial Entre estas dos escuadras No hace mucho tiempo En esta división ¿En Liga Premier? Liga Premier Liga Premier Liga Premier Fue hace Dos años y medio Dos años y medio Cuando fue aquí El 2-0 Favor la trinca Ya estaba La Mauri Padilla Así es La llamada ¿Sí? Sí Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel Alejandro Martínez Servidor Mejor conocido Para los amigos Como Reloco Manuel Alejandro Alias El Loco Ok Señor ¿Cuál es su opinión Del partido Del próximo sábado? Es muy sencillo Que llame La trinca Es el clásico Llámese Como se llame La liga Como hacemos En este momento Aunque Si vemos A las canicas O lo que sea Les tenemos que ganar Esos pantobres Que siempre están Al pendiente De nosotros No se deslindan No se deslindan Siempre nos están Pidiendo Igual ahí Si quieren checar Las redes sociales Ahí Están al pendiente De los clásicos De los clásicos Que se han vivido ¿Cuál es el que usted Ha disfrutado más? El que ha disfrutado más Es el que le ganamos La primera cinta Por todo El que se vivió Y tuve la fortuna De estar allá En el estado Y luego aquí Terminar Es con esa Esa tumba Por eso Fue parte De la invasión Azulgrana En ese partido Fue parte De la invasión Azulgrana Sí, también Claro Señor Pues muy buenas Gracias Está participando Buenas noches Gracias Muy bien El señor Manuel Alejandro Marijo Si lo anotaste Ayas Loco Loco Las redes Dicen que el chucho Está anexado Ah Caray Eso puede ser Se me hace Una de las opciones Más creíbles ¿Dónde está chucho? Salúdame por favor Y anótame Y que salió En familia con chabelo Que si lo vieron Y él era de los grandes O sea Él ya estaba grandecito Pues es que yo Desde que me acuerdo Chucho ya tenía como 50 No pues son bastantes ¿No? ¿Pero entiendes Quien es más grande chabelo Chucho? Ya no entendí No sé Pues que la gente opine ¿Quién es más grande? Chucho O chabelo A veces llega el short Al estadio Ya se la va a acabar A llamada Marijo Te estás dando vuelo Marijo Si el licenciado Está escuchando el programa Perdón O si no lo está escuchando Me van a correr Le están zumbando Los oídos Sí Buenas noches Buenas noches Sí ¿Cuál es su nombre? Soy Jesús Castillo Jesús Castillo Señor Jesús Castillo ¿Cuál es su comentario Respecto al partido Del próximo sábado? Pues esperemos Ya positivo Pero hay que ser realistas De León juega bien Tenemos equipo Pero Pues esperemos De los clásicos Que se han vivido ¿Cuál recuerda más? Pues No recuerdo mucho Pero creo que fue en el 2010 Mi papá me llevó Cuando estaba chico Y pues lo disfruté mucho Me imagino que fue Ese partido Entre Cuauhtémoc Y Borghetti Sí Así fue Por las fechas Ok Bueno amigo Pues está participando Le deseamos suerte Ahorita en la rifa De las playeras Buenas noches Buenas noches Gracias Y hay que recordar Que ese fue Uno de los partidos Más atractivos Porque llegaban Las dos figuras De Las dos máximas Figuras recientes Cuauhtémoc Que venía desempacado De Sudáfrica Así es Y Jared Borghetti Una leyenda E imborrable Del fútbol mexicano Aquí el cabezazo Contra Italia En el mundial del 2006 Con Dennis Caniz Y si no me acuerdo Matosas Yo recuerdo ese video De Cuauhtémoc Donde se equivoca Como un tesoro Si bien visto Que lo publica Bienvenido Estoy agradecido De llegar a Veracruz Sí Sí, sí Pero Quería Ascender a Veracruz Así es Quería ascender Al Veracruz Así es Pero pues traía Otra playera Traía la de la trinca Antes de que continúen Marijón Tenemos que ir a la pausa No Sí, sí, sí Bueno, sí, Lick Lo que usted diga Lick Vamos a un corte Y regresamos Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias De radio 107.9 de FM Y 1500 de Senta de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal De W Deportes En YouTube Para que sigas En todo momento Lo último del equipo Huirapuato Habrá regalos Y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica Pasión fresera Estás escuchando W Deportes W 107.9 de Radio Consejo Prevenims Número 21 Juntos, diabetes Y COVID-19 Son peligrosos Evita complicaciones Toma tus medicamentos Puntualmente Pede agua simple Y revisa tu glucosa Esta debe estar Entre 80 y 130 Antes de comer En el 822-22-668 La familia IMS Está para atenderte Frente al COVID Más vale prevenir Gobierno de México Yo lo tenía todo Familia Trabajo Amigos Hacía doble turno En la chamba Y me sentía cansado Pero un día Me ofrecieron droga Me dijeron Que no pasaba nada Que la podía controlar Y no fue así Fue mi perdición Me volví su esclavo Perdí la batalla Y lo perdí todo Hasta el perro se fue No pierdas tu libertad Ni tu salud El mundo de las drogas No es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Cada año El Senado confiere La medalla Belisario Domínguez Para recordar Al senador Chiapaneco Que dedicó su vida Al servicio de la patria ¿Conoces a una mexicana O mexicano Que destaque Por su ciencia O virtud En grado eminente? Envía postulaciones Al sitio web Medalla Belisario Domínguez Punto Senado Punto 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 Mx Fecha límite 20 de noviembre Senado de la república Cercanía Y resultados En 2021 Tendremos la elección Más grande de la historia Contaremos con más opciones Además de partidos políticos Habrá candidaturas independientes Para diputaciones federales Si te interesa participar En una candidatura independiente Regístrate antes Del primero de diciembre Consulta las bases En Ine.mx Este 6 de junio El voto Sale y vale Contigo y el INE Contamos todas Contamos todos Décimo octava feria internacional Del libro jurídico Del Poder Judicial De la Federación Edición virtual Conéctate con la información literaria Más actualizada Sobre justicia y derecho Tendrás acceso a presentaciones De libros Con expertos nacionales E internacionales Actividades culturales Y un ciclo de cine documental Del 23 al 27 de noviembre Regístrate en www.scjn.gov.mx ¿Tienes un evento celebración Y quieres hacerlo solo Con los más cercanos? Ex Hacienda San Miguelito Es el lugar indicado Tenemos lo que necesitas Para tu evento Precios del año pasado Decoración gratis Y descuentos en efectivo Facebook e Instagram Ex Hacienda San Miguelito El mundo de los deportes En tus oídos W Deportes Bueno, estamos de regreso Amigos de W Radio Y W Deportes Sigan comunicándose Sigan participando Con nosotros Nuestra línea telefónica 626-21-54 ¿Tere, tenemos llamada? ¿No? ¿Marijo, qué dicen las redes? Justamente que están Tratando de llamar Entonces esperemos que no Ok, no Acaba de entrar Tere, me estás bromeando Sí, buenas noches ¿Bueno? Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola Señor locutor ¿Es que no sabes Que el espía canta? Ah, caray Aparte de ser espía Canta Canto las mañanitas Canto las mañanitas Sí, ¿hay llamada? Sí, buenas noches Sí, buenas noches Moreno de acá La Nuevo México Perdón, no le escuché Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Juan Manuel Moreno De la Nuevo México Juan Moreno De la Nuevo México Señor Se viene el clásico Del Bajío El próximo sábado ¿Cuál es su comentario? Pues reconociendo La calidad De las divisiones Y de los equipos Y viéndolo bien Que anda León Pues ojalá Que diera batalla La trinca Pero no veo Mucho de dónde ¿Realmente le sirve Este partido amistoso Este partido de preparación A la fiera De Nacho Ambrís? Pues yo pienso Que más bien Le va a servir Más al Irapuato Para que se calen Y ver qué trae Pues originalmente El Irapuato Esperemos que así sea Que sirva este partido De preparación Del próximo sábado De los clásicos Que se han vivido Aquí en Tierra Fresera ¿Cuál es el que usted Más recuerda? La final del 2003 Por cómo batallamos Para conseguir los boletos Todos esos problemas Del estadio Pero Lo bueno es que ganamos Y eso no se lo pueden Quitar de la mente Los leoneses Yo creo que es el partido Más importante El cual han disfrutado Estas dos escuadras Me imagino que gritó Se emocionó Saltó de ahí En la tribuna Aquel gol de Josías Ferreira Primeramente con el despeje De Carlos Briones Peina Ariel Elapache González Se enfrenta Josías A Cirilo Saucedo Con una mague Se lo quita Y queda solo Frente a portería Y pues le da el gol De la victoria Al equipo fresero ¿Es así? Ver la tristeza De ahumada La El coraje de Reynoso La cara de Reynoso Acuérdense Que les ganamos Hasta con su técnico Que era el que les ayudaba En León Ya no vive José Luis Aldívar Pero Que gol Este de Vergas Es el de los que más recuerdo Yo creo Ok señor Pues muchísimas gracias Y está participando Vale pues Gracias Sin duda Alguna espía Es el partido Más importante Que han disputado Estos dos Dos equipos La final Yo creo que Si un ascenso Una final Nunca se va a olvidar La fiera Podrá quedar campeón De primera división Pero siempre Contra el máximo rival Una final perdida Creo que es la que cala Así como dicen El clásico Regio Hace rato Tuve un comentario De que El clásico Lo agiró más apasional El clásico Regio Monterrey Nunca superará El campeonato De Tigres En su casa Así es Tenemos llamada Claro Sí buenas noches Hola muy buenas noches ¿Cuál es su nombre? Guillermo Rangel Guillermo Rangel Señor ¿Cuál es su opinión Del partido Del próximo sábado? Híjole pues Con todo el dolor De mi corazón Y no perdiendo La objetividad Este pues Yo creo que Pues va a ser Un muy buen partido Para calar al Irapuato Y no No hay que olvidar Pues que Hay una diferencia En la calidad De los partidos En la calidad Del juego Los chavos de aquí Son chavos nuevos Son chavos Tienen mucho corazón Pero ellos ya Pero El rodeado de rival Ya tiene Pues tiene experiencia Totalmente de acuerdo Con usted Y yo creo que Si el equipo León Realmente O simple y sencillamente Juega un 50% De lo que ha venido Demostrando A lo largo de De la fase regular Pues le va a exigir Bastante a la tringa fresera Yo también tengo Ese interés Por ver Ese partido Lo digo porque Desde mi punto de vista El equipo Irapuato No lo hemos conocido Realmente No sabemos Cuál es su potencial Salvo aquel descalabro Frente a Cafesa Aunque en un descuido Yo creo que no ha tenido Sinodales No ha tenido rivales Que le compliquen La existencia de la tringa Durante los 90 minutos Correcto Es correcto Y yo creo que Vamos a Vamos a ver De qué está hecho Irapuato El día sábado Pues esperemos que Esté bien Bien hecho El equipo fresero Señor De los clásicos ¿Cuál es el que más recuerda? No Pues la final de ascenso Sin dudarlo Sin dudarlo Pues muchísimas gracias Está participando Gracias Gracias Buenas noches Y es que realmente Ya para cerrar el tema Es un partido de preparación No se está jugando nada No sé si entre En la historia De las estadísticas Realmente no Y hay que ser sinceros Mientras el Club León Está en primer lugar A punto de disputar La liguilla La Trinca Está en otra división Con jóvenes Con límite de edad Realmente hasta el que cobra Más barato en León Paga la nómina completa Del equipo aquí Hace siete meses Que se enfrentaron ¿Fue en Casa Club? No Fue aquí Fue aquí Ah no Fue en el estadio En el campo Ganó La El cuadro titular De La Trinca En ese entonces Le empató el cuadro titular De León El primer tiempo Uno por uno Y el segundo tiempo Dos por cero Cayó La Trinca En final Tres por uno Pero bueno Realmente hay que ser sinceros No hagan sus apuestas Porque es un partido De preparación Y nada más De aquel plantel Al actual plantel ¿Hay una gran diferencia? ¿A qué edad era mejor? ¿Estaba más embalado? ¿Tenía más tiempo de preparación? Bueno Pues simplemente La edad Antes el límite de edad Era hasta el nueve cinco Ahorita ya es hasta el nueve siete Realmente son dos años De diferencia ¿Cómo no? Que Se están armando equipos Vimos doce Doce instituciones Que llegaron Con menores de veintidós Veinte, veintiún años Exacto Diecinueve Don Ju Si recuerdas Diecinueve Dieciocho Años No vas a ir ahorita A enfrentarte Contra un equipo Experimentado Que trae seis jugadores De selección Yo les decía muy padre Y todo Vienen de ganar Pero Pues esperemos también Que realmente Les sirva el partido Al equipo Al equipo León Que yo creo que El objetivo El objetivo Porque ellos están A diez doce días De disputar El primer partido De Lilla Tenemos llamada Sí, buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿cuál es su nombre? Juan Jesús Mosqueda Juan Jesús Mosqueda Señor Juan Jesús Pues se viene un partido El próximo sábado Se viene el clásico Del Bajío Diferentes categorías Pero no deja de ser Un clásico Así es, ¿no? Un clásico Se vive con Con mucha pasión Sea la categoría Que sea Ahorita El día Sábado Nos vamos a enfrentar Contra Contra el primer equipo De León Pero Es una gran oportunidad Para Para los chavos Para todo el plantel Ya que Que Deben de demostrar Todas sus cualidades Ahí en ese tipo De De partidos Destacar toda la Toda la casa Que tienen ellos ¿Usted recuerda Cuántas veces Ha sido Local El equipo de Irapuato En el estadio Noca? Hubo muchísimas A ver Mención Mención Una Primeramente Pues el 4-0 Creo que Todo siempre Nos queda Nos queda Grabado Ese Ese partido Para todos Ok Bueno señor Juan Jesús Mosqueda Está participando Y está al pendiente De los ganadores Ok Muchísimas gracias Gracias Buenas noches Despida Marijó ¿Qué dicen las redes? Bueno Primero Déjame mandar saludos Que me están reclamando A Isaac García El exjugador fresero Que nos está viendo Que se acaba de enfrentar Precisamente ayer Contra el equipo fresero Un gran jugador Que dio todo aquí En Pues ahora sí Con la casaca fresera Alfredo Moreno Nuestro buen amigo Saludos también I miss you El Alfred El Alfred es amigo Por eso te digo I miss you Lo extrañamos Lo saludamos Siempre Y por cierto No sé si ahí vieron Una historia de Alfredo El viernes pasado En su Facebook A ver de qué Los colores lo llaman Ah Pregúntenle Pregúntenle Alfred I miss you Porque todo el mundo Se quiere tomar fotos En nuestra publicidad ¿Has visto como Los que ponen en las fiestas Para que te tomes las fotos? Así es el logo de WWE Salen todas partes Así es Somos como la humedad Señores Todo el mundo quiere estar Con nosotros Aunque nos odien Y bueno Alejandro Viene un partido amistoso ¿Cómo me dijo? Lick Sí Lick A ver si le Espérate Por favor Esa silla No la tiene cualquiera Le hablas con respeto ¿Cómo se le dice? Sí Lick Lick ¿Cómo ve el partido? Bueno Realmente hay que ver El partido de ayer La trinca escala Posiciones Esta jornada descansa Cada vez el grupo Se pone más cerrado Más difícil Bueno Hay quienes van a encabezar La tabla Y va a ver quienes van a estar afuera Un segundito llamada Sí Buenas noches Se nos fue Mira yo creo Que el grupo El grupo dos Ya se partió Seis equipos Se van a estar disputando Los cuatro Los cuatro Vuelitos a la calificación Y hay que ver De los cuatro De los seis equipos Cuáles cumplen Hay que recordarle A la afición Que este año Cambió el reglamento No es quien quede En los primeros Cuatro lugares Con más puntos Son los cuatro Que cumplan Para subir La certificación Para subir A Liga de Ascenso Es decir Si no hubiera Si no hubiera más Que de los dos equipos Cuatro A pesar de que uno Quede en último lugar Pasa Liguilla Pero bueno Vámonos a un corte Alejandro Sí Puedo mandar rapidísimo Saludos Saludos a Cristo Federico Gaitán A Luis López A Juan Alejandro Navarrete A Pepe Sánchez Iván Martínez Que me pidieron Unos saluditos Ahí están muchachos Síganos escribiendo Por favor Que comenten ¿Dónde anda Lick? ¿Dónde anda Lick? ¿Dónde creen que está Chucho? Lo vamos a encontrar Ya me preocupé Fíjate Pues al principio Sí estaba bromeando Pero ya estoy preocupada No, no pasa nada Vamos al borde Claro que sí Vamos a un corte Y regresamos Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias De radio 107.9 de FM Y 1500 de Senta de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal de W Deportes En YouTube Para que sigas en todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica pasión fresera Estás escuchando W Deportes Para tener los mejores resultados Necesitamos las mejores estrategias La mezcla de medios digitales Con medios tradicionales Es la combinación perfecta Anúnciate con nosotros Tenemos a tu público meta Comunícate al 462-167-1200 El mundo de los deportes En tus oídos W Deportes Bueno, pues regresamos Amigos de W Radio Y W Deportes Sigan comunicándose A través del 621 Permíteme un segundo 626-2154 Y para que tus fans Y tus seguidores No se sientan contigo Adelante con los saludos Amigos, por favor, por favor Rapidísimo Porque dicen que ya se acostumbran A la ley del hielo Porque no le mando saludos ¿A quién? Luis Enrique Garduño García Este beso es para ti Porque no me olvido Ni siquiera Afortunado, eh Afortunado A José Valencia Y a Beltrán Ayala Miguel Gracias muchachos Por estar escribiendo Dicen por aquí Que si se fue Al jueves Pozolero El Chuchu Pues Pues si se fue Qué malo, eh Porque no los invitó No, pues nomás Nomás nos promete Y nada que cumple ¿Ha prometido? Se anda chingada Perdón Se anda Una de vacacho Se me fue Se me fue Se me fue Anda No, eso no lo voy a decir Y la nieve de mes También nada más La promete Y la promete Y no llega A la nieve del mezcal Yo sí lo voy a decir Porque de todas Son más chuchos Me va a regañar Por todo lo que ya dije Adelante Ah, dicen que se fue De borrachera con rocha Muy amiguis Muy amiguis ¿O qué? Yo también creo Que sí se fue Con el rocha de borrachera Bueno No sabemos Con cuál rocha Pero con el Dicen Ah, la reconciliación Dicen Ah Reconciliación Sí, yo creo que fueron Hacer el pacto de amistad Dicen que otros Que se fue con Albo Se puso una peda Con Albo Hay que ver Este Bueno Hay llamada Hay llamada Continuamos con los saluditos Vamos con la llamada Ok Sí, buenas noches Buenas noches Sí, ¿cuál es su nombre? José Ibarra Cervantes José Ibarra Señor José Ibarra ¿Cuál es su opinión Del partido del próximo sábado? Bueno Les combina a los dos Pero principalmente A la fiera Porque es el mejor equipo De mí Con esta Para mí El 3-0 Por favor León Este Alinepato Claro Le va a convenir Está en otra División Hay que estar realistas Porque no están Por igual Pero los muchachos También Para estar en forma Para que no pierdan También Los dos Van a descansar No pierdan El ritmo No es positivo Para los dos Pero Como 3-0 ¿Realmente usted cree Que le sirva de algo Al equipo León Enfrentarse a la trinca Un equipo de Viene siendo Tercera Segunda Premiera Sí Sí A los dos Por la cercanía Por la facilidad Está bien Positivamente Los dos Son partidos Muy positivos Para los dos Para ambos ¿Extraña usted Vivir un clásico Aquí en tierras Freseras Y cuando Cuando la Ascenso Que le ganamos A León El clásico Más importante Efectivamente Lo ganó la trinca Fresera Bueno señor Pues está participando Este al pendiente Al final de la transmisión Diremos los ganadores Gracias Gracias Buenas noches Maripó Estirale Que nos cuente el chiste Hoy es el día Que se festeja A las personas más Fieles del mundo Fieles ¿Hasta dónde llega ese comentario? No Es el día del hombre Chucho se fue a festejar Como todo un buen hombre ¿A dónde? ¿Quién sabe? Tiene que ir a demostrar Que es hombre Ah caray Hay que ver ¿Qué pasó? Yo creo que Yo creo que Yo creo que Se fue a festejar El día del hombre ¿No? Ahora sí que Dicen que son ¿No lo han visto Por ahí nuestros amigos De las redes? ¿Lo han visto? En la primera de mayo En la Benito ¿Ya se lo encontraron? En otro bar Por Allá por la central De autobuses Mira espía Qué bien conocen No, no, no Dijeron así Ah ya me quedé La red Por favor Ah déjame Te digo algo Ale A ver dime Te voy a decir al aire Porque Porque me lo pidieron Ya se hizo oficial La reta De tormenta presera Contra el espía Presero ¿El espía presero? Ya lo retó ¿Y qué contestó el espía? Ahorita vamos a grabar La historia para Instagram Más que listo Agárrate tormenta Agárrate tormenta Tormenta Fresera Contra el espía Fresero ¿Qué anda haciendo? A una de dos Y tres caídas Sí Espía Y si límite de tiempo Ya estás como marijón Vas a ser Striptease Sí Pues yo lo vi Encuerándose aquí Bueno pues ¿Es tu programa De deportes O qué pasó? Te equivocaste El programa Disculpen ¿A quién es la línea Hot? No A ver Vamos a jugar algo No más tantito A ver ¿Saben cómo se Cómo suena una hotline? O sea ¿Alguna vez han llamado? No sé Tú dime Ay no me digan Yo no he llamado Me contaron El tío de mi amigo ¿Qué? El tío de mi amigo Pero Pero ¿Han escuchado Cómo contesta alguien En una hotline? A ver Los voy a retar ¿Cómo contestaría El silic Y el espía Fresero En una hotline? Bueno Yo tengo una idea Yo les puedo decir Pero a ver Vamos a ver Yo tengo una idea Y solamente he visto A Federica Peluche Ándale Ándale Yo por eso te digo ¿Cómo contestaría A ver si yo A ver Suena el teléfono A ver Yo diría No tengo ni idea Morijo Nunca he llamado Tendrías que decir como Hola buenas noches Hola buenas noches Estás llamando A la línea caliente Estás llamando A la línea caliente ¿Cómo se te mechó Mira Marijo Lo que nos haces hacer Ocupamos Que regrese Inmediatamente Al próximo Que marque al aire Le va a contestar Como si fuera Hotline A ver Tenemos una llamada Sí Buenas noches ¿Quién habla? Se nos cortó Mi voz No le No le No favoreció Bueno La próxima llamada La contestas tú Marijo La voy a contestar 626 2154 Comuníquese ¿Hay llamada Marijo? ¿Hay llamada? Sí Buenas noches Hola buenas noches Bueno bueno Sí buenas noches Sí hablo para participar ¿Cuál es su nombre? Raúl para servirle Raúl ¿Cómo ves el partido Del día sábado Raúl? Pues muy atractivo Yo pienso que A lo mejor un empate Si le sacamos a León Pues esperemos que así sea ¿Cuál es tu pronóstico? Este Un 2-2 ¿Uno 2? ¿No que iba a ser empate? Dos a dos Ah unos dos Ah ok 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 Excelente Pues muchísimas gracias Raúl Estás participando Sí Raúl Valadez Para servirle Muchas gracias Hasta luego Raúl Buenas noches Oigan Luis Otra llamadita 626 2154 Amigos comuníquense Comuníquense Y Marijo nuevamente Los va a atender ¿Sí hay llamada? A ver adelante Marijo Hola buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno Hola ¿Quién habla? Sí Bueno ¿Quién habla? Bueno 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 Sí hola bueno ¿Con quién quiere hablar? Sí hola Me llamo Carlos 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 ¿Qué disculpa? Carlos Carlos Tomé Ah Yo vi un comentario de él En el en vivo ahorita Ah sí Lo acabo de hacer ¿Nos sabías? ¿Nos marcas de León? Sí Bueno yo vivo en León Nací en Irapato Pero yo crecí aquí en León Y desde siempre Yo le voy al Irapato Vaya ¿Cuál es tu opinión Del próximo partido? Pues mira Hasta cierto punto Me dio mucho gusto Porque Porque tenía Muchísimo Que no se sentía La pasión Del clásico Vaya Este Yo puedo decirte Que no tengo Muchos clásicos Que me ha aventado Pero desde el 2008 Para acá Podría decirte Que vi todos En el estadio León Como en Irapato Allá en León ¿Cómo les cayó La noticia De este partido Aunque sea Aunque el equipo Irapato Este Pues en segunda Premiera? Te voy a ser Muy sincero Aquí también Hay mucho Villamelón Que cuando Regresó A primera León Pues Ay no Yo le voy a León Y todo Y hay mucho Que no sabe Qué onda Con el Irapato Pero aquí León Con toda Descuentra Que hay un buen Aficionado Cuando sabe Qué onda Con el Irapato Porque hay muchos Que no saben Pero los que saben Que son de Hueso Colorado Saben qué onda Con el Irapato Y siempre dicen Oye Hace falta un clásico Y de hecho Varias personas Ya me han comentado Oye güey ¿Sabes qué? Está súper padre Que van a jugar O sea Si hay una diferencia Muy grande Entre Las escuadras Pero Me parece que va a estar Súper bien Como revivir Esa emoción Esa pasión Y ver otra vez Esos escudos Sobre la cancha Ok señor ¿Cuál es su marcador Del sábado? Supongo que Se van a ir tranquilos Como con un 0-0 1-1 Porque tanto a León No le conviene Este Desgastarse de más Vaya antes de elegir Y Irapato Tampoco no le conviene Incluso también Un desgaste Pero para Lo que le reta Del torneo Pues yo siento Que se van a ir Como un poquito Más tranquilos ¿Qué? Ok Gracias Buenas noches Está participando Y está al pendiente De las playeras Gracias Vale Gracias Saludos Mira Marijo Que buena memoria Que buena vista Es que Buena vista No tengo muchachos Ya vieron los lentes Que uso del tamaño De la lupa Pero oye Alex Antes de que pase más tiempo Tengo que decirles esto Muchachos Ahorita que Pongan mucha atención Porque en estos días Va a ocurrir un acontecimiento Muy importante Y no es precisamente El partido ¿Hay una boda? No Este año si salgo No sé cómo Pero sí Pero no Es mi cumpleaños Obvio El próximo jueves Y quiero decirles A todos ustedes Que mis amigos De El Store Que es una aplicación Que es como La famosa aplicación De las mochilas verdes Que lleva Pero esta es con mochilas rojas Y es iracuatense Y se llama El Store Entonces mis amigos De El Store Van a regalar Algunos Cupones Con taquitos Para algunos aficionados Que voy a seleccionar Con una dinámica El próximo jueves Para poder Celebrar mi cumpleaños Yo voy a hacerles llegar Taquitos A algunos de los aficionados Así que Para que festejemos juntos Aunque no estemos Cerquita En esta ocasión Mi cumpleaños Lo quiero festejar Regalándoles Taca Muchachos ¿Ya no hay más comentarios? Sí, sí Tenemos más comentarios Aquí Ahorita dicen que Alex Que sí les pusiste La piel chinita ¿Eh? ¿Por? Es que Con esos comentarios No, mamá Si empieces tú Marijo ¿Se ha llamado, verdad? Nuevamente A ver, marijo La dinámica De las llamadas De las llamadas A ver Sí, hola Buenas noches Sí, hola Buenas noches Buenas noches Hola Hola, estás llamando W Deportes Sí Fuera del aire Fuera del aire Fuera del aire Estamos en vivo Estamos en vivo Tendríamos que No, 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 no Espera, señor Buenas noches Seguimos No, no, no Todo es en vivo Y en directo O sea Digo Digo esto de la hotline Era broma No se puede Fuera del aire Te pusiste roja Marijo Oye, eso Cuesta más caro Dos minutos Bueno, algo ¿Quieres comentar, Stia? Este Pues ahora sí Que esperar El partido del día Sábado ¿Qué tanto Le puede beneficiar A la trinca? La próxima jornada De la trinca Fresera en Liga Es contra Interplaya El próximo Viernes o sábado? Viernes No, es Sábado a las 3.30 Sábado a las 3.30 La trinca Visita A Playa del Carmen Un gran partido Duelo de los Que estaban Punteros de la tabla Y a esperar Después de eso Se repone el partido Contra Cafetaleros Aquel que se suspendió Por el accidente En carretera Y Y esa misma semana Tenemos Doble Doble partido Aquí a través de W Deportes Cafetaleros Y luego viene Ciervos Ciervos Y se cierra con Cañoneros Marina Con Cañoneros Marina Así es A cerrar A tambor batiente Nos vamos con los ganadores Marijo Yo los dije ya Hace 8 días Claro que si Esa mano santa Son muchísimos Allí a la vuelta Si alguien no gana No digo que es la mano santa Porque pues esa mano de santa Ya no tiene nada Pero Esa mano digamos Que va a escoger Tú lo conoces mucho Marijo No pero es que De veras Pregúntale Para pedir la manutención Pues ahora imagínate Bueno Si no ganan muchachos Yo la otra semana Los voy a hacer ganar Con otras cosas Pues nos vamos Con el primer ganador Que es Luis Arredondo Fanfarrias No hay Luis Arredondo Aplausos Bien No sé chiflar El El otro ganador Sería Luis Enrique Garduño Hoy ganaron Los Luises Bien Acabas de decirle Enrique Garduño Ya te había amenazado Espérate Mira fíjate lo que puse Fue plan con maña A ver Dice Si no gano espía Enseño tu cara Ojo Fue plan con maña No 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 Fue plan con maña Ya ves que quieren hablar Quiero hablar fuera del aire Contigo Silic Y ponen una manita Con esmalte Ah Eso Y con anillo Así como Les vas a contestar Les vas a contestar Ay no Oye ya le entendí Ángel no creo A ver dile Me voy a hacer Pedro Sánchez Bueno espérate Le voy a decir Dile así Silic Silic Soya Si Dí llámame Dí así Se llama Ángel Vega Ramírez No No Paso Bueno A ver dile Diles llámame Ángel No 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 Es ángel Espérate Primero enseñas pierna Y hazme así Ándale Diles llámame Ángel No 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 me presto No me presto I miss you Mejor Los ganadores Los ganadores Luis Arredondo Y Luis Enrique Garduño Garduño Si hubiera visto su amenaza Ni gana Garduño Son los ganadores Es el sábado A partir de las Tres de la tarde Pueden pasar aquí a Morelos 110 Zona Centro A recoger su Su playera Bueno amigos Pues nos estamos Y promesa que esto no fue Así O sea No fue planeado Ya no traigo pila No tiene pila Traigo un 6% Confío en ustedes Pero muchachos El próximo jueves es mi cumpleaños Y ustedes van a tener regalos de mi parte Marijo Muy buenas noches Gracias Gracias Nos vemos Nos vemos el próximo jueves Efectivamente Amigos de W Radio Y W Deportes Pues muchas gracias No Nos pierdan la huella El próximo en vivo Buenas noches Y hasta la próxima No te pierdas W Deportes Te esperamos mañana A las 8 de la noche XH W 107